¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en este vídeo de Answer to Survive Responde para sobrevivir Es un juego que es una mezcla entre preguntas tipo ¿Quién quiere ser millonario? Y juego de plataformas No sé exactamente cómo porque no lo he jugado todavía pero el concepto me parece bastante curioso Lo he puesto en español por cierto, aunque no sé si las preguntas y todo estará bien traducido y tal Y vamos a empezar Así además, selecciona el personaje El Brian, selecciona nivel Semana 1 Es Sans Punto de vista, estás en tu casa Punto de vista, estás viendo a alguien que está en su casa pegándose tremendo baile chaval, tremendo cumbión Ese supone que soy yo Han captado mi esencia mi arte de bailar y mi pelazo rubio Lo han captado a la perfección Ah, y ahora a dormir ¿Omitir? Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto será el lore del juego? Sean todos bienvenidos al programa más famoso de todo el más allá Si respondes correctamente a todas las preguntas clasificas para la próxima semana Ah La capital de Rusia, Moscú Sí La siguiente será más difícil El anime Shingeki no Kyojin Attack on Titans ¿Quién es el capitán de escuadrón de operaciones especiales? Levi ¿Es Levi? Claro, es que los nombres los conozco Rainer El capitán del escuadrón de operaciones es Levi Venga, va Aquí lo hubiera imaginado Respuesta correcta Vale, vale, vale ¿Cuál es el número romano que representa el valor 1? El número romano es la I Vale, bien, vale Que como había un 1 ahí Digo, oye, me está liando ¿En qué año Daft Punk lanzó su álbum Alive 2007? ¿Que lo lanzó en el 2007? ¿En qué año salió el disco Alive 2007 de Daft Punk? 19 de noviembre de 2007 Gracias Cállate ya, ya no te necesito más 2007 No era tan difícil ¿Cuál es el símbolo químico del helio? H-E Correcto Digo, pondré la típica H de trampa Bueno, porque el H es de hidrógeno Pero no, ni siquiera había preguntas Era trampa, era H-E Número de equipo al que pertenece inicialmente Naruto ¿El número del equipo? El número del equipo al que pertenece inicialmente Naruto ¿Cuál es el número de Naruto? No lo sé, no me lo sé, está Ayuda El 7, el 7, el 7, el 7, vale, gracias Uf ¿Qué país ganó el Mundial de Fútbol del 2006? ¿Ganó España el 2006? ¿Fue, no? Que mis sobrinos eran pequeños No, entonces no, sería el de 2006 sería antes ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol del 2006? Y este es mi comodín Tengo tres comodines Brasil Ah, no, Italia, Italia Italia Vale, me queda, de esto obviamente Me queda solo un comodín de Google Me queda un comodín de Google Yo me pongo mis tres comodines He gastado dos ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Londres Correcta Vamos por la pregunta 8 ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Drake Bell en la serie Drake y Josh? ¿Será Drake? ¿A quién interpreta Drake Bell en Drake y Josh? Drake Parker Vale, ya no me quedan comodines del Google ¿Qué tiene la bandera de Argentina en el medio? Un sol, ¿no? Circula Maribas, un sol Sí Y sin que me lo digáis vosotros, ¿eh? ¿Qué empresa fue la fabricante de la Playstation 1? Coño, Sony Vale, bien, bien, bien Vamos por la pregunta 11 ¿Cuál es el nombre del científico que invita a la máquina del tiempo en volver al futuro? Back to the future es Emmet Emmet Brown Que es Doc Que es el Christopher Lloyd ¿Quién canta la canción Never Gonna Give You Up? Drake Ashley Never Gonna Give You Up Never Gonna Let You Down ¿Cuál es el nombre del Pokémon inicial del tipo agua en la región de Hoenn? Markit, Markit Vale, 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 vale Vale ¿Vosotros no contáis como comodín? Porque sois parte de mí ¿Qué tipo de animal es una orca? Una orca es un tipo de ballena La ballena asesina, ¿no? Tiburón, no No cuenta como tiburón Porque además la orca es mamífero Igual que la ballena Pulpo no y morsa No, es una ballena ¡No! Ah, sí, 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 sí ¿Qué es? ¿Estás pensando que es una morsa? Vale, no Uf, ¿qué acaba de pasar? Creí que era una pesadilla Pero se sintió demasiado real Qué bueno que logré responder todas las preguntas Y superar los desafíos para regresar a casa Vale, en vez de estudiar Estamos aquí pues dando bailoteos tremebundos Aquí en casa Segunda semana ¿Pero ahora hemos desbloqueado ya para siempre la segunda semana o qué? Hay un vídeo que he visto antes Que salía Uno está en el supermercado Y coge una lechuga Y una abuela al lado le dice Cuidado que esa lechuga está caducada Y el tío le dice Tranquila, soy yo como culo Bueno, continuamos Nombre del científico británico Que propuso la teoría de evolución Mediante la selección natural Darwin Y nombre del personaje Que es la madre de Jonas Y desempeña el papel crucial En la historia de la serie Dark Nierda, no he visto la serie Dark ¿Cómo se llama la madre de Jonas en la serie Dark? Gasto mi primer comodín Según Forbes México No me fío de México Hanan Hanakau Vale, con H Vale, vale, vale Que luego había uno con J Y yo me cago en Pero esto no cuenta como mi comodín Porque me lo habéis dicho en el chat Antes de que acabara la pregunta Con lo cual Esa nueva norma Que me acabo de inventar Dice que el comodín lo conservo ¿Quién es el desarrollador del juego indie Ori and the Blind Forest? Moon Studios Moon Studios Moon Studios Pensaría que era cualquiera de las otras dos No sé por qué No sonaba un nombre ¿Con cuál de las siguientes películas O sea Ganó Leonardo DiCaprio Su primer Oscar Al mejor actor? Es que Había memes De que no ganaba el Oscar Y se le llevaba el Oscar el oso Pero Ya Por eso ya me lía El renacido Vale, vale, vale ¿Cuál es el nombre del protagonista De Breaking Bad? Hombre Walter White William White Walter White ¿Qué jugador fue el máximo goleador De la Eurocopa 2016? Joder Eurocopa 2016 Chicos ¿Quién fue? Griezmann Griezmann ¿Otra vez Griezmann? ¿Pero no fue el del Mundial? ¿Pero es lo mismo? ¿Cuál es el título del videojuego Desarrollado por Bethesda En post-apocalipsis nuclear? De Bethesda Claro De Bethesda El Fallout es de Ubisoft Creo Es el Metro ¿No? El de Bethesda Es el Metro 2033 El Fallout no es de Ah, no es de Bethesda Es de Bethesda Es de Bethesda Es de Bethesda Claro Me he liado Me he liado Me he liado ¿Cuántas teclas tiene un Gran Piano? Hostia Gran Piano 88 Seguro 5 por lo menos O más Claro Tampoco iba a decir Un piano Tampoco sé cuántas tiene un piano normal Y un Gran Piano Pues unas cuantas más La canción debut de Kelly Clarkson Canción debut de Kelly Clarkson Vale Aquí gasto comodín Canción debut de Kelly Clarkson A moment like this Su puta madre Que no, no está, no está ¿Cuál es? Que no está Que no está A moment like this No lo sé Since you've been Since you've been gone Que no se está Since you've been gone No era Me ha puesto una que no estaba en la lista ¿No? O me he liado yo No estaba en la lista Con lo cual este comedic no cuenta Porque no me ha ayudado Bueno, ahora falta que sobrevivamos A las plataformas de la muerte Vale, vamos Esta nos la vamos a pasar Ya, sí o sí o qué A ver, rápido, rápido Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, mama Oh Ay, 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 ay Vale, vale, vale Estaba aquí la mierda esta Vale, vale, vale Vamos bien Vamos sin prisa Que antes nos hemos La prisa La victoria La victoria Hemos conseguido El Eh, eh, eh Una de las siguientes No es una canción De Lejo Chilpepers Can't stop The kids are in all right Es de Offspring Esta es de Offspring La canción mola mucho Y el videoclip está muy guay Por lo menos algo de música Que sabía ¿Cuáles son los nombres De los personajes principales De la serie animada? Un show más Fini Jignock N.S.I.G., Romney Raven Mordecai y Rigby Sí No lo He visto unos pocos capítulos No lo he visto mucho Pero sí que hubo una temporada Que veía alguna vez en cuando Regular show ¿Qué equipo ha ganado El Super Bowl 2023? Chicos Vayan diciéndola Si la decís de vosotros A ver ¿Qué equipo ganó Super Bowl 2023? Kansas City Kansas City Chiefs Vale Bueno, me habéis dicho Kansas City Me habéis dicho vosotros Kansas City Con lo cual no cuenta como Como comodín Todavía me quedan Me quedan Me quedan los tres comodines Todavía Porque las dos veces Me las habéis respondido También vosotros antes ¿Qué invitó a los girasoles? Los girasoles es de Van Gogh ¿Qué país ganó el Mundial de Fútbol Del 82? Habla puta Chicos ¿Quién ganó Brasil? O sea Mundial de Fútbol Del 82 ¿Quién ganó? Y tal y tal Sí, pero Esta mira Esta sí que me cuenta El comodín Porque la he visto Me queda un comodín Y dos preguntas Por cierto Me queda un comodín De los míos Cuento ya Porque mira Y a ver Y a ver Y a ver ¿Cuál de los siguientes No es un número primo? El 14 Porque pa Buenísimo Ah, ya está ¿No quedaba una? Ah, bueno Lo de arriba No es por cual Sino cuántas He acertado Ha vuelto a suceder Pero ¿Por qué sigo atrapado En este sueño extraño? Hay algo que me dice Que hay algo más Hay algo más En juego aquí Bueno chicos Tercera semana Y si me paso Todas las A ver ¿Quién dirigió El videojuego Metal Gear Solid? Hombre Hideo Kojimba Hideo Kojimba A ver ¿Cuál de los siguientes Es el equipo Que ganó La serie mundial MLB 2018 Red Sox A ver ¿Qué país ganó La Eurocopa Del 64? 64 Eurocopa del 64 Vale Gasto mi primer comodín Eurocopa 64 Campeón España ¡España! España ganó La Euro España Y como España Eso no quita comodín Porque España No te puede quitar Un comodín Me quedan Tres comodines Todavía de Google En fin ¿Qué equipo Se proclamó Campeón De la NBA 2022? Campeón NBA 2022 Para los de la NBA Estos Esto no cuenta Esto no cuenta NBA Golden State Warriors Perfecto NBA Hay cosas de estas Ahí Típicas Estadounidenses Eso no cuenta Eso no es cultura General ¿Cuál es el nombre De escritor ruso Autor de la novela Guerra y Paz? Hostia ¿Guerra y Paz Es de Tolstoy? ¿De Nabokov? No ¿Tolstoy? Nabokov me suena Pero creo que De otro No de Guerra y Paz ¿Cuál de los siguientes Es el equipo Que ganó La serie mundial MLB 2020 Me cago en MLB 2020 Campeón Estas no cuentan Los Ángeles Donchers Madreta Preguntas De cultura Específica Es como La Super Bowl Mola Porque Creo que lo llaman Como La Copa Mundial No sé qué Lo llaman Copa Mundial Del World Series O algo así Y dices ¿Cómo que del mundo? Pero si solo participan De los Estados Unidos Pero se flipan tanto Que para ellos Ya no es que América Sea los Estados Unidos Es que el mundo Son los Estados Unidos ¿Cuál de los siguientes colores No está en la bandera De Camerún? ¿Era el amarillo? ¿Era el blanco El que no está? No O justo al final El blanco El blanco Vale, vale, vale Vale ¿Cuál es el autor De la historia original De Peter Pan? Esta pregunta Puede haber salido Cuatro veces No, creo que tres veces Ha salido ya A ver ¿Cuál de los siguientes No es una película De Martin Scorsese? Esta sí Que es la última Hugo Sí El silencio De los inocentes La isla siniestra Mierda La isla siniestra Es la de Shutter Island Shutter Island Sí, que es de Martin Scorsese Será el silencio De los inocentes Vale Bien Claro, es que lo malo Es que han traducido Shutter Island Como la isla siniestra O es que en Latinoamérica Se llamó la isla siniestra Porque en España No se tradujo Se dejó tal cual Shutter Island ¿Quién canta la canción Your Love? Hostia Ajá Es que no sé cuál es La canción Your Love Gasto un comodín De Google Canción Your Love Autor The Outfield Decís The Outfield Sí Vale He gastado Me lo habéis dicho Pero bueno He gastado El comodín Que me ha dado España Me quedan Dos comodines De Google Me parecen muchos Para lo poco que queda Pero Por si acaso Yo ya solo quiero ganar Cuando se estrenó Por primera vez La serie Tommy Jerry Hostia Nos ha salido antes Antes he puesto 70 Porque decía 72 Pero era 40 40 40 En qué año se fundó La franquicia Burger King Hostia 64 Creo que es 64 Tan 45 No 54 Podría ser 54 Estaba dudando Es que justo Casuales de la vida Ayer vi un trozo Era el tráiler Creo Un fragmento De la película El fundador O algo así No me acuerdo Cómo se llama La película Y era una película Acerca de cómo se fundó O sea Los inicios De Burger King De McDonald's Era Burger King O McDonald's Me he liado De Era Lo de la película Que vi yo Era de McDonald's El caso Es que la he acertado De coña Eurocopa Del 72 Gasto mi último Comodín de Google Venga va Campeón Eurocopa 72 Alemania Vale Ya no me quedan Comodíes de Google Igual me quedaba Uno o dos Pero como he hecho Como ya vamos por la 13 Vamos a ver si aguantamos Venga va Temporada 97 98 Venga va El último Lo gasto ya Campeón Premier League 97 98 Arsenal Ahora ya sí Ya no Ya no me quedan Comodines Antes me quedaba Uno realmente Que era este Que gastaba Ahora ya no queda Ninguno Y esta es la última Pregunta de todas Sin comodines Con solo una vida De plataformas Es decir Mi especialidad Ha ganado más Copas Copa Libertadores Bueno chicos Esta tenéis que saberlo Copa Libertadores ¿Quién ha ganado más? Boca Juniors No Gente No me engañen Bueno Igual pensabais que era esa No habéis contado ahí Las victorias Bueno Vamos a sobrevivir El laberinto El laberinto Es igual que antes Vale La tercera Y luego por la izquierda Vale vale Me sé el camino Me sé el camino Hay una vida Justo ahí Vamos a por la vida No No voy a por la vida Voy a pasarme esta No voy a por la vida Ya aquí A la tercera Por aquí Musicote Tremebundo Y ahora por la izquierda Es de los juegos Que en diagonal Va más rápido Que recto O sea En velocidad horizontal Es la misma Solo que también Haces velocidad vertical Vas ahí Vas ahí Como en diagonal Imaginas que me queda El huequecito ese Y me mato ahí Ah Claro Y cuenta como que he acertado Sobreviviste Ya lo hice Pasé las tres semanas del juego Y finalmente comprendo El propósito de todo esto No solo se trata No solo se trata de responder preguntas Sino de aprender a valorar Cada oportunidad Y de cómo trato A los demás Porque por supuesto Eso es lo que yo he aprendido Con este juego Claramente Con lo cual Nos hemos ganado Continuaría Ahora que pasa Ahora que podemos elegir La que nos dé la gana ¿No? Ah Stacy Pero es lo mismo O sea Lo que hemos desbloqueado Es a Stacy Pero son las mismas preguntas Y los mismos eventos Lo mismo de todo No lo sé Pero bueno chicos Hasta aquí va a llegar este vídeo Si queréis que Stacy Participe en el siguiente Programa de estos Pues dale un like Un pedazo a la serie A ver si tiene éxito Así que nada Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah